Que sea, casa, voto, presa, lo chillé Ya sabía que era mía Y tú me enteré de la noche que te comía Pero no lo decía Tú nunca me enterabas Cuando te lo vacías Cuando tú te venías Y yo estaba así Me sentía Me está llamando un día Y tanto juego Tú a mí me sentía Y qué pasó Con esos momentos que pasábamos Tú y yo Haciendo el amor En la administración Jolando tus labios Queriéndote a mi lado Para los partidos Visita completa Tú sabes muy bien Que eres mi nena Tú me enterabas Que te vas a relajar Como lo viejo te pongo Cuando fuimos a más Para descontresar Ese cuerpo hermoso que tiene Me entiendes Yo con solo 10 pensantes Quiero repetirlo como la actúa No te diré Que tú quieres estar conmigo Y mis deseos Es tu amigo Es tu amigo Y lo amarte Y tu cara a mí Me interesarte Solo con verte Y yo que lo trance ¿Cómo podés Alcanzarte? Quiero tradiciarte La sabrosa mía Que todo me enteré La noche que te comía Pero no lo decías Tú nunca mencionabas Cuando te lo vacías Cuando tú te venías De hecho me decías Que tú mismo querías Mientras yo me envolviendo Y todo tu juego Tú a mí me mentías Mientras yo me envolvía En la calle En la calle En la calle